Bueno, vamos a hacer los goles. Los goles que no son de los profetas del odio. Los profetas del odio, entrevé. Los goles nuestros, que no son de los profetas del odio. Voy a ganar, muchachos. De una manera u otra voy a salir adelante. De todos. Pero me gusta la cámara, Luqui, me gusta cómo se ve. Es el internacional de bajar la dificultad. No, boludo, tengan fe. Pasemos a otro tema. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar. Mirá, le voy a mostrar los equipos. Le voy a mostrar los equipos. La carita del coco. Mirá, está bueno, boludo. Bueno. A ver, el millo. El Daniel. Uh, ¿te acordás? Se me hiciste arriba. A ver, San Lorenzo. Mirá, ¿te acordás de este uniforme del Kassla? Racing, la Nike. Uh, Costa, mirá. Tremenda, boludo. Y estudiante está picante en esta época, ¿no? No, más o menos. Igual sí, que salga campeón. Tremendo. Tremendo. Huracán pide la people. Celay, Sosa, Monzón. No está, Pastore. A ver, Independiente. No, ¿te acordás de esta casaca de Independiente? Buena. Montenegro. Uh, Denis. Armentero. Favro. Asman. El Uchans. Barijo. No, ¿te acordás de esta camiseta? Buenísima camiseta de Central, eh. Kitty Villagra. Guanchope, pero guanchope el posta. Di María está, mirá. Kili González, Coudet. Uh, buenísimo equipazo para jugar este. Marimo. Y acá, ¿quién está? Tacuara Cardoso. Zapata. El Gato Formica. El Colorado Re. Justo Villar. El Negro Onti. Voy a jugar un Boca River. Voy a jugar un Boca River y después voy a jugar un Mundial. Se juega la gancha de River. ¿Elegí al revés? Elegí al revés. Mirá lo que es el equipo de Boca. Mirá, tiene los... Qué bueno está. Me la vi, Oari. Un tremendo ponca. Está bueno, ¿eh? Y si pierdo esto, sería duro. Aparte lo puedo perder tranquilamente. Si pierdo esto, sería duro. Así es como va a salir el Clásico el fin de semana. Si pierdo esto, va a ser duro. Hay posibilidades de que no juegue el Mundial si pierdo esto. Uh, mirá lo que es eso, boludo. Dame más. Es una locura. Ya sé que Vanegas jugaba de 5 y jugaba de 5, pero me gusta que juegue ahí en el medio. ¿Qué querés que juegue más? El otro. Chupapija de... Marini. Marín. ¿Quién es ese que está desde...? Marino. No, es increíble, boludo. Mi vida está en tus manos, hijo de mi... Ay, no quiero perder. No quiero perder. Pará, pará, pará. Vamos a poner la misma estrategia en el otro. No, posición no. Contra-atac y pase largo. Está para jugar incluso un torneo y jugar contra todos los otros equipos. ¿Qué hace? Gallardo, fue. Es mía. ¡Ah, era buena! No quiero perder el comentario de eso. No quiero perder. I don't want to lose, bro. Toquetea al millonario. Toquetea al millonario. Demasiadas duras, demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. ¡Martín, Martín, 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 Martín! No, 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 no. Martín, 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 Martín. La insensión fue buena. No la pudo concretar como debía. Llegó bien a la meta. Pero el resto es para los vio. Qué juegazo. Sabés que veo, Diego. Por momentos abre demasiado el rey. Y con chita en vivo, Diego. No sé si le conviene meterse en esa zona. Y de esta manera, el equipo pierde referencia de área. ¿Qué cobras, hijo de mi puta? ¿Qué cobras? ¡Estás loco! Se esfuerzan, se sacrifican, se esperan, pero todavía, todavía no llegaron los goles. Hasta ahora, ocasiones no faltaron. Un 0 a 0 muy entretenido. ¡Ah! ¡La concha de mi madre! Está bien Boca, está bien Boca. Mirá el grupo de desaparecido. Está bien Boca en el Monumental, boludo. Está intratable el burro. ¡Ah! Grupo. 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 Grupo Viesa. Se viene Grupo Viesa. ¡Aveee! ¡Gol! 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 Lo hizo Palacio, que venía avisando. Y ahora Boca le gana a River en el Monumental por 1 a 0. Se puso a llover Muy bueno El movimiento muy Ortega A ver vos que hay la contra A ver Palermo Que tira Si pica Ay 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 Se nota la doctora bien La doctora bien Muestra Ay bobadilla Ay Aldo Se nota que Aldo A ver a ver Palacio A ver Palacio A ver Rorro Falta 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 Tucio Va a caer el centro Sobre el área De River Es malísimo El centro Hugo Benjamín Ibarra Uy Huguito querido Y ahora Ay Dios santo 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 Listo Le cuesta a Boca Hacer pie Ahora Que haces hijo de puta Que haces Dice el chat Cuidado con esta Batalia contra Domínguez Ay ojo Con el penal Se viene River Se viene Gallardo Y ahora Palacio Termino El salio Se viene Se concluye La primera mitad Final del primer segmento Aguadilla Algo Suena el silbato Del árbitro Ya comienza la segunda parte Perencia Está demasiado Caucásico Hugo ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver Rodrigo Palacio Allí va Allí va el centro Paso Ay no era mala Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora se adelantan Un poco Uy to Se va a meter al área Se va a meter a la colcha A su madre Dale Ay 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 Se anticipa Y la aleja del área La tira larga cerca del área Ojo con esta Ay si pasaba Busca al delantero A ver si lo encuentra Cada centro Palermo Es un rezo Adiós Ojo con esta Se viene el tecla El tecla El tecla El tecla El tecla El tecla A ver que va a hacer El tecla El tecla El tecla Se salva Momentáneamente Boca Gallardito No Mira la falta Que le dio Mira la falta Que le dio A ver Bobadilla A ver Aldo A ver Aldito ¡Aldito! ¡Aldito! Martín 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 Palermo Palermo Ojo acá Ay Ay La paró mal Uy ¿Quién hizo eso? Ortega Ortega Ay Ojo con esta Que buenísima Está el espate De River Ortega Joder ¿Qué hago con qué? Hoy te lo hizo Ortega Vete 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 Sale tranquilo Es rápido Neri Hay que aprovecharlo ¿Vos lo cobras? ¿No? Ok ¿Y ahora? Peligrosísimo Boca No hace pie No hace pie Está incómodo Está nervioso Muy mal Un desastre La peor mierda Que vi en mi vida No No Está al caer Señores Ese tufillo Ese hedor Que ustedes sienten Fijimos el 1-1 Un pase 78 minutos Son 10 minutos Finales Y se viene River Con la pelota Y el que está Mejor plantado Es el equipo Ay Dios Va a entrar el chilo delgado El chelazo Falta No sé si jugó Bueno Yo tampoco lo recuerdo Esta es clara Puede pegarle Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir El fútbol Claro 85 Es un que me hace Gran corrida Por la derecha Buscará el centro Esta es una larga carrera Jesúsito Se le va Última Termino Bueno Boca y Río Van a empatar 1-1 Miro el reloj Y marca También lo miro El árbitro El árbitro Ve que su reloj Marca Que esto Se ha terminado No pudieron romper Con el empate Los entrenadores Igualmente Imagino deben estar conformes La verdad Fue un partido Entretenido Pero han empatado Ay que lástima Con el empate Que lástima Que onda Fucking guys El pedido sencillo Es honesto Y es simple Dale unos like Boludo Sabes como ayudas Sabes como ayudas A que el mundo Sea más justo Suscribite Porque lo ves Lo ves Lo ves Pero nunca le das Suscribite Por la campanita Aparte Si vos haces todo eso Acá se viene un sorteo Acá se viene un sorteo Para los suscriptores Y para los que ponen like Voy a estar sorteando Mi escroto Así que quédense Bien tranquilos A los que comentan A los que siguen Y a los que dan la campanita Pongan en comentarios ¿Por qué se merecen Mi escroto? ¿Cómo voy a sortear La camiseta del mundial? Es un Me costumo todo A conseguirla A la campanita Ha! Ha!